Una noche, dos amigos se reunieron en un bar como solían hacer. Eran muy buenos amigos, se tenían mucha confianza, y por eso hablaban de sus problemas y se daban consejos el uno al otro. Ese día, uno de ellos había tenido una discusión con su esposa, y su amigo, al ver su rostro, sabía que algo pasaba y le dijo, ¿Qué tienes? Te noto molesto. El otro respondió un poco enojado, Esta mañana discutí con mi esposa, ella cree que es mi culpa que el dinero no alcance, dice que gasto en cosas innecesarias, como venir a este bar, pero ella no entiende, porque no trabaja, que yo necesito venir aquí para desestresarme. El barman, que también era amigo de ambos, escuchaba la conversación, y le llamó la atención las palabras del hombre, así que dijo, Un momento, ¿Dices que tu esposa no trabaja? El hombre respondió, Así es, ella no trabaja, casi todo el día está en la casa. El barman siguió preguntándole al hombre, ¿Y a qué hora se levanta tu esposa? El hombre meditó un poco la pregunta, y dijo pensativo, No lo sé, siempre se levanta antes que yo para hacer el desayuno. El barman preguntó sorprendido, ¿Ella prepara el desayuno? Y el hombre exclamó, Por supuesto, ella no trabaja, es lo menos que podría hacer. El barman sonrió, siguió preguntando, Claro, ¿Y los niños van a la escuela? ¿Quién los lleva? Y el hombre explicó, Ella lo hace, a mí no me daría tiempo porque hay que levantarlos temprano con el desayuno listo, y vigilar que coman rápido, y a la vez prepararles el uniforme para que se vistan después de comer. Luego tiene que llevarlos a la escuela, que está un poco lejos de la casa. Yo no podría hacerlo, Me tomaría mucho tiempo, Pero ella se encarga de eso porque no trabaja. El barman asintió, Y siguió preguntando, ¿Y qué hace tu esposa el resto del día? Y el hombre respondió, Depende de lo que haya que hacer. A veces debe ir al supermercado a comprar comida para la casa, Otras veces debe ir a pagar las facturas, Y cuando no sale, Y cuando no sale, se queda limpiando la casa, Porque con lo que gana no alcanza para pagarle a alguien para que lo haga, Y como ella no trabaja, es mejor que lo haga ella. El barman siguió preguntando, Y cuando llega la noche, ¿Quién hace la cena? ¿A qué hora se va a dormir ella? El hombre explicó, Yo llego tarde, Así que ella tiene que hacer la cena, También acompaña a los niños hasta que se duermen. Cuando yo llego a la casa, Ceno y me voy a dormir, Y mi esposa se queda limpiando los platos, Pero no sé a qué hora se va a dormir, Porque generalmente yo ya estoy dormido, Pero ella no trabaja, No necesita irse temprano a la cama. El barman finalmente dijo, Después de todo lo que me has dicho, Sigues pensando que tu esposa no trabaja. El hombre lo miró confundido y le dijo, No entiendo, Ella no tiene trabajo, ¿Qué quieres decir? Entonces el barman dijo, Aunque tu esposa no reciba un sueldo por todo lo que hace, Sí tiene un trabajo, Y tiene el trabajo más difícil e injusto de todos, Ella es la primera en levantarse, Y la última en acostarse, Debe hacerlo todo, Cocinar, Limpiar, Cuidar niños, Ayudar en las tareas escolares, Y lo peor de todo, Es que no recibe ningún pago por todo lo que hace, Nunca obtendrá un ascenso, No le dan vacaciones, Ni bonos, Porque su trabajo no es considerado por los demás, Un empleo verdadero, El hombre finalmente comprendió, Por lo que estaba pasando su esposa, Ella cargaba sola, Con una gran responsabilidad, Y ni siquiera le agradecían por eso, Desde ese día, El hombre valoró más, El trabajo del hogar, Y empezó a levantarse más temprano, Para ayudar a hacer el desayuno, Ayudaba a los niños a prepararse, Para ir a la escuela, Intentaba llegar más temprano, Para ayudar a preparar la cena, Y nunca más, Volvió a decir que su esposa no trabaja, Así es la vida de muchas mujeres, Tienen el empleo más difícil e injusto, Tienen muchas responsabilidades, Y ningún reconocimiento, Recuerda que los valores se forjan en el hogar, Está en tus manos, Transmitirle a las futuras generaciones, El valor del trabajo del hogar, Si te gustó esta reflexión, Dale me gusta y compártela, Apoya nuestro canal, Suscribiéndote y dándole a la campanita, Gracias por ver este video,